¿Qué es la asociación de Creciendo Yaiza? ¿Qué es la asociación? Necesita de liquidez, necesita de permisos, necesita de apoyo, de respaldo, necesita de que alguien en un despacho le atienda, porque son muchos proyectos los que tienen. Entonces han hecho un llamamiento, concretamente en esta ocasión es Coalición Canaria, vienen desde Aría, vienen desde Arrecife, vienen desde Teguise, porque quieren conocer qué es lo que hace esta asociación y de esta manera abrirse paso. Así que también se espera la llegada de Marcia Acuña, que hoy estaba en el Parlamento, pero probablemente no llega a tiempo, con lo cual es muy probable que envíe a alguien en su nombre. Ha venido Mario Pérez, han venido personalidades importantes que son un poco la esperanza de esta asociación y de todas esas familias que tienen a estos niños que merecen lo mejor. Vamos a acercarnos para ver qué es lo que piensa la valoración de algunos de estos personajes que hoy han tenido el detalle de venir hasta aquí, hasta Playa Blanca. Síganme. Don Mario, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Y además, no solo agradecerles la invitación, sino además hacer una vez más un reconocimiento a la impresionante labor que hace Creciendo Yaisa, no solo para los asociados de Yaisa, para los niños, para las niñas de Yaisa, sino que además esto nos viene muy bien para el resto de niños que están dentro de las aulas, para otros padres, para otras familias. Y desde luego, todo lo que esté en nuestra mano por parte de educación, de facilitar el trabajo dentro de las aulas, es un tema que llevamos haciendo, que esperemos que se concrete en el convenio entre la Consejería de Educación y Creciendo Yaisa, pero aún no siendo así, ya estamos trabajando y nosotros lo agradecemos enormemente. Me ha llamado mucho la atención que cifras, datos, estado y seguimiento de proyectos o de convenios, usted las tenía en la memoria, es decir, no venía con ningún papel, lo cual sospecho que tiene una gran sensibilidad para con este tema. Bueno, no solo yo, sino yo creo que el tema de la inclusión es un tema en el que hemos estado de espaldas a la inclusión, hemos escondido a nuestros niños, a nuestras niñas, los hemos apartado de la sociedad normal y nos hemos equivocado. Lo que tenemos que hacer es ir hacia una inclusión mayor, por ellos evidentemente, pero también por el resto de los niños, por el resto de los padres, por el resto del profesorado, por el resto de la sociedad. Los datos que nosotros tenemos son claramente insuficientes, la Administración no llega a todo lo que hay que llegar y nosotros lo que nos resta es aplaudir y no entorpecer la labor tan importante que están realizando ustedes. Enhorabuena. Gracias, don Mario, hasta siempre, gracias. Voy a hablar con Ángel Domínguez Ojeda, él es el representante máximo de Coalición Canaria en nuestro municipio, a ver qué es lo que dice sobre las posibilidades de ayudar a esta asociación desde la oposición. Ángel, solamente unos segundos, ¿qué posibilidades sigue habiendo para que desde la oposición se pueda apoyar, como mínimo mantener a Creciendo Yaisa? Porque, bueno, efectivamente también hay que decir que desde el Ayuntamiento tampoco lo han hecho mal, es decir, han tenido sus apoyos, pero yo creo que cuando tú estés ahí arriba va a ser mucho mejor. Bueno, está claro que este tipo de asociaciones, como es Creciendo Yaisa, la cual ha hecho durante estos años, yo creo que un magnífico trabajo, que hay que reconocérselo, pues merece por parte de la institución todo el apoyo que se le pueda dar y más. Entendemos que tenemos que trabajar cara al futuro desde el Ayuntamiento, pues sobre todo para mejorar las instalaciones, para que tengan unas condiciones dignas para atender a todos esos chicos. Y, bueno, indudablemente también está el día a día en el que hay que apoyarlo, tienen que pagar muchos profesionales, hay actividades que puedan hacer en verano y eso, a los cuales ellos son los primeros que se presentan para apoyar y para ayudar, pero indudablemente tenemos que nosotros corresponderle desde la institución a todos estos padres, a esta directiva, que está haciendo una labor magnífica y, por lo tanto, hay que ayudarlos para que eso salga adelante. Claro que sí, hay que llevar mucha luz a las familias, familias que tienen niños con estas características especiales. Ángel, esos campamentos de verano, ¿ustedes están abiertos a presentar esas propuestas y a hacer fuerza para que, bueno, pues en el verano, como decían, había incluso excursiones desde las cuales los niños, pues no, no podían asistir, entonces hay que hacer fuerza desde la asociación, y supongo que Coalición Canarias es la primera, ¿no?, en recibir este tipo de ideas y planes para llevarlos arriba. Sí, de eso se trataba esta reunión hoy, escucharla, en este caso, a la directiva, al presidente, a Ligie, para que ella en todo momento nos expusiera sus inquietudes, sus problemáticas y, a partir de ahí, pues nosotros aportar nuestro carnito de arena para que trasladárselo, en este caso, al grupo de gobierno y que todo aquello que se consigue y sea positivo para estos niños, pues bienvenido sea. Pronto lo vemos ahí en el Ayuntamiento de Alcalde otra vez. Gracias por venir, amigo. Muchas gracias. Nos quedaba Ligia, ella es la coordinadora de la asociación Ligia. Gracias por haber, bueno, movido tanto a la asociación y en estos días tratar de llegar a tantísima gente porque es creciendo, ya no es ya, es creciendo. Hay que, como decía al comienzo de este reportaje, salir y cubrir toda la isla. Sí, la idea de la asociación es tratar de afianzarse en el proyecto, de que nos conozcan, porque de hecho estamos teniendo un trabajo que poco a poco va tocando toda la isla. Entonces, trabajar con estos niños que tienen disfunciones, esos niños especiales, pues claro, requiere de mucho más apoyo del que, claro, según vas creciendo es como una especie de balanza, es proporcional, ¿no? Cuanto más creces, más vas necesitando. Y yo lo que decía al comienzo del reportaje era, no solamente dinero, sino también un sede, apoyo, un despacho donde se te reciba. Supongo que al igual que nosotros como asociación, porque te entendemos muy bien, habrás recorrido kilómetros de pasillo. Sí, la asociación en todos estos años estamos recorriendo y como todas las asociaciones recorremos todos los sitios. Es verdad que es necesario esta ampliación que fue natural, pero lo que nosotros buscamos es que se vaya reconociendo el trabajo para que cada vez sea más sencillo en la línea de sostenimiento económico, para que de alguna manera nuestro trabajo siga permanentemente allí. De la reunión que has tenido con miembros de Coalición Canaria, ¿con qué te quedas? ¿Qué fue la parte que más te gustó de lo que se trató? Bueno, nos interesó que haya venido Mario Pérez, que es de Educación, que nos conoce, que la verdad que estamos haciendo algún trabajo con Educación. Nos gustó la sensibilidad, la disposición que han tenido, que en algunos sitios como oposición o como a nosotros no nos interesa desde qué sitio, pero sí que nos conozcan, que investiguen ellos mismos cuál es nuestro trabajo, la eficiencia del trabajo, para que por lo menos todos los que han decidido tener una vocación política de todos los partidos sean la voz en el sitio donde les toca trabajar. ¿Te sientes responsable de llevar, yo se lo decía también a Ángel Domínguez de Coalición Canaria, aquí en Yaiza, ¿te sientes responsable de llevar luz a tantas familias que a lo largo y ancho de la isla tienen niños con estos problemas? A ver, yo no me lo, no nos tomamos tan solemne las cosas, pero sí creemos que hacemos lo mejor posible, de que lo que hacemos lo tratamos de hacer bien y creo que los resultados están a la vista en muchos ámbitos. queremos que la gente asocie Creciendo Yaiza con inclusión, con que se puede, con que se puede, no importa la barrera que te encuentres, trabajar por un niño, por un joven, porque las épocas cambiaron y la discapacidad ya no es más como antes, es diversidad funcional y es la sociedad que se tiene que adaptar a las diferencias. Gracias por ver el video.